buenos días sabes quién soy yo soy el yankee del señor club de rugby malaga y tienes una problema has quedado sin dinero has quedado sin el trabajo has quedado en el paro alerte no sabes qué te vas a hacer este año para pagar tu ficha o en la ficha de tu hijo o hija pero yo tengo la solución para ti que necesitamos dinero que tenemos que hacer para jugar este año pagar la ficha como voy a pagar la ficha este año de mi hijo yo me quedé sin trabajo como voy a pagar mi ficha este año yo no tengo mis padres para pedir dinero que tenemos que hacer por cualquier contacto que me pasáis y vendemos su casa yo pago la ficha para ti o para tu familiar es decir si tú preguntas a todos tus amigos y luego me llames y me dices yankee tengo un amigo quien quiere vender su casa y vendemos su casa yo pago tu ficha entonces quién te vas a llamar mejor llamar al yankee i